¡Que reto por joder! Javier, que se sapa, se quedó el ca... ¡Que reto! ¡Dale! ¿Cómo es que sigue pasando? ¡Cicatriz de terror! ¡Halo bien! ¡Halo bien! ¡Dale! ¡Vamos a animación! ¡No! 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 Paganle Unión 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 Paganle Unión ¡Viva tú, hijo de puta! ¡El gol en la icono y la huevada! ¡Y los paquenos tirados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El salón! ¡A la gente que está presente! ¡Dijo para la huevada, pero ya saben esto es así! ¡Hipalo, loco! ¡Dale! ¡Madre mía, que nosotros tengamos huevada! ¡A la gente que tiene ruido! ¡Que lo viva usted! 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 ¡Suscríbete al canal! Tres pacíна al canal! ¡ ni la говоря killinglos! ¡David, chés死 a mi! ¡¿BEÑO, primeiro me viva usted la idea! ¡Viva usted! ¡KS, videos a mí que Straße! ¡Suscríbete al canal! ¡CT moeten más! Hola Eh, presentamos al nuevo guitarrista Estamos aquí, pero ¡Vamos a ver, cabrón! ¡Vamos a ver, cabrón!